Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar una nueva filtración de la tan esperada secuela de Joker. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La cosa es que la secuela de Joker ya empezó grabaciones en los estudios de Warner, bajo el nombre clave Julieta. Al estar grabando directamente en los sets, es muy difícil tener filtraciones de momento. Hasta el día de hoy, que una persona subió un pequeño video a sus redes sociales, donde nos da un primer vistazo al interior de los estudios donde están grabando la película. Como sabemos, esta secuela tomará en su mayoría lugar en el mítico Arkham Asylum. El video en sí no nos muestra la gran cosa, solo un set que se construyó para traer a la vida un par de pasillos y habitaciones del asilo Arkham. Pero de igual manera parece que las filtraciones irán saliendo poco a poco, solo es cuestión de esperar. Ahora, ¿qué sabemos exactamente de Joker 2? Bueno, estará escrita y dirigida nuevamente por Todd Phillips. Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonizarán esta secuela. Hildor Wanotir volverá para componer la banda sonora. Importante recordar que su trabajo en la primera parte le valió distintos galardones, entre ellos un Oscar. Y para sorpresa de muchos, una noticia ya confirmada por la compositora, es que esta secuela será un musical. Joker, Foley, Adeux llegará a los cines el 4 de octubre de 2024. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like, si no estás suscrito gratis ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.